Un rayo ocasionó la muerte de dos soldados profesionales en zona rural del municipio de Acarí. Se trata de David Stevens Díaz Lozano y Cristian Steven Rivera Muñoz, quienes fallecieron de forma inmediata. De igual forma, siete soldados más resultaron heridos. El lamentable hecho se generó durante la noche del jueves, cuando tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido Nº 3 se encontraban desarrollando operaciones militares en la zona rural de la Avenida San Bernardo. Los soldados que se encontraban allí sufren una afectación por descarga eléctrica, producto de una tormenta en la cual resultan afectados nueve de nuestros hombres, de los cuales dos mueren de manera inmediata. Se trata del soldado David Stevens Díaz Lozano y Cristian Steven Rivera Muñoz. Y siete más resultan afectados. Estos soldados son atendidos de manera inmediata por los enfermeros de combate y posteriormente son evacuados vía aérea a la ciudad de Cúcuta para recibir atención médica especializada. Los heridos en estos momentos se encuentran en centros asistenciales en manos de profesionales de la salud. De los siete heridos, cinco ya fueron dados de alta, ya se encuentran con nosotros, están fuera de peligro. Y dos de ellos se encuentran en observación, pero también fuera de peligro. El comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido Número 3 reconoce la dificultad que se tiene en la zona del Catatumbo por los fenómenos naturales que allí se dan, especialmente la caída de rayos. A pesar de esto, los militares son capacitados a través de la Dirección de Preservación de la Integridad y la Seguridad y el Ejército cuenta con equipos especializados que les ayudan a identificar cuando se aproxima una tormenta eléctrica. El aparato se llama Predictor y cumple una función especial que permite prever algún tipo de riesgo, aunque lamentablemente los eventos en su mayoría son fortuitos. Realmente nosotros estamos en las partes altas de las veredas, esto genera que los soldados tengan alguna atracción hacia las tormentas eléctricas. A pesar de ello, nosotros hemos recibido entrenamiento, tenemos unos dispositivos especiales que nos alertan sobre la presencia de tormentas eléctricas, pero son eventos naturales que es muy difícil predecir. Finalmente, el Ejército Nacional lamentó el hecho y envió un mensaje de condolencia a las familias de los militares fallecidos y, de otro lado, les deseó una pronta recuperación a los militares que resultaron lesionados.